El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá los días 5, 7 y 9 de febrero el estreno absoluto en España de la ópera Sarca de Leos Janacek. Esta pieza heroica de finales del siglo XIX, considerada como una pequeña obra maestra de poderoso desarrollo musical, fue la que inauguró el trabajo para la escena de Janacek. Y en ella se narra como la amazona Sarca, ayudada por sus vírgenes guerreras, se venga sin piedad de los hombres que no la respetan. Janacek compartirá tablas con otra ópera breve, Caballería Rusticana, de Pietro Mascañi, en la que se cuenta una conocida historia de amor, celos, muerte y honor durante un día de Pascua en la Sicilia del siglo XIX. Son dos obras situadas en hemisferios creativos muy distantes, el romanticismo bohemio y el dramático verismo italiano, pero que sin embargo quedan enlazadas en la producción del Teatro Nacenicche de Venecia y la versión del cineasta italiano Hermano Olmi. El propio Olmi dirige la escena en la que se contraponen la desolación, el contraste y la violencia solar de la luz de Sicilia con la tenedrosidad del bosque bohemio, poblado de leyendas y seres mitológicos. La dirección musical estará a cargo de Santiago Serrate, al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y del coro de la Asociación de Amigos de la Maestranza. ¡Gracias!